Y los cadenas Mami, ven pa'ca Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven, ven pa' la bailadera Ven pa' la bailadera La vida es linda, la vida es bella Y nunca permitas que se apiade de ella Por eso ven pa' acá, ven pa' la gozadera Ven con la banda 21, ven pa' la bailadera Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven pa' la rumba, pa' la gozadera Ven metete acá, pa' la bailadera Ven metete acá, pa' la bailadera Y nunca permitan que los problemas Y nunca permitan que los problemas Amar en su vida, que acabe con ella Porque cuando uno se muere, todo, todo, absolutamente todo se queda A mí me fascina ver a las mujeres con ropa apretadita, aunque no le quede A mí me fascina ver a las mujeres con ropa apretadita, aunque no le quede A mí me fascina ver a las mujeres con ropa apretadita en la discoteca Mami con te la ropa apretadita, mami con te la ropa apretadita Aunque se te parque esto, aunque se te parque esto, aunque se te parque esto Y ella lo hace, pa' modificarle, pa' desesperarle, ay mami no seas mala Mami ponte la ropa, ten a petaíta, mami ponte la ropa, ten a petaíta Que mala eres, aunque se te parquen todo, aunque se te parquen todo, aunque se te parquen todo Tira, la 21, pero ahora, con cocos Y el coro va, nos siguen bailando, nos siguen gozando, nos siguen bailando Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor Echa mi agua, otra vez, el mismo calor, dame el cachimbo Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor, que me estoy quemando Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor Aquí me encuentro atrapado, estoy preso del calor Prepara mi neverita, porque pa' la playa voy Depárate una neverita, mami, y llévale la leche a los muchachos ahí Otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor, otra vez, el mismo calor Y todo el mundo ¡Gosando! Corta esos pantalones, corta esos pantalones Señores, no sé bailar, me da pena y mucho apuro Señores, no sé bailar, me da pena y mucho apuro Porque si voy a la pista, me miran con disimulón Porque si voy a la pista, me miran con disimulón Para no tener problema y no meterme en apuro Para no tener problema y no meterme en apuro Le digo, oye DJ, le digo que sea lo oscuro Le digo, mi hermano, hágame la luz A lo oscuro, yo me lo bailo A lo oscuro, yo lo vacilo A lo oscuro, yo me lo gozo A lo oscuro, con la rubita A lo oscuro, con la flaquita A lo oscuro, con la morena A lo oscuro, con la gorrita A lo oscuro, con la morenita A lo oscuro, con la morenita A lo oscuro, a lo oscuro, a lo oscuro A caramela Mambo Yo soy como el tornillo A mí me gusta estar apretado Zuculina, pica lo que es La veintiuno A lo oscuro Mambo, mambo Y como aquí nunca llega la luz Hay que bailar a lo oscuro Con la veintiuno Cometí un error El haberla dejado llegar Donde nadie había llegado Estoy preso de sus ojos De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca Del mirar a la que se acerca Y del poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Que no soy yo Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de que no tenía dueño De mi corazón Ella llegó donde nadie había llegado Ella invadió lo que nadie había invadido Y se adueñó de que no tenía dueño De mi corazón Estoy preso de sus ojos De su risa, de su boca De su pelo, de su cuerpo De la pasión que me provoca Del mirar a la que se acerca Y del poder besar su boca Que me transforma, que me aloca Y que no soy yo ¡Bien, bapó! ¡Sugulina! ¡Dicado, girl! ¡Da, vintiuno! ¡Acelera, no! ¡Acelera! 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 ¡Y la aventura! ¡Miren que está buena! ¡Durísimo! ¡Machete, machete! Dice que es mejor Mantener la calma Que su corazón Se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando Me hacía falta Dicen que la fe ¡Vamos a ti! Mueve las montañas Que la tempestad Dura lo que el sol Tarde en alejarla Pero estoy aquí En el aeropuerto Y llueve en mi ventana Solo con mis ganas De encontrarla De encontrarla Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Hasta el sol de hoy No le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy Yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella Sin perder la calma Y tendrán En el aeropuerto ¡Sigue, ángel! ¡Venga, cubro! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Para la gente de la borde! ¡Lo quiero mucho! ¡Eso es! ¡Vamos a eso es! Yo sigo Subido en el palo ¡Eh! Yo sigo Subido en el palo Yo sigo Subido en el palo Yo sigo Subido en el palo Yo le doy gracias a Dios Y al pueblo que me ha apoyado Yo le doy gracias a Dios Y al pueblo que me ha apoyado Mira, no tengo con qué pagarle El respaldo que me han dado No tengo con qué pagarle El respaldo que me han dado Pues todos ustedes saben Que vengo de muy abajo Sí, todos ustedes saben Que vengo de muy abajo Y he contado con su apoyo Para subirme en el palo He contado con su apoyo Te juro que yo sigo No me paro como dice el coro Yo sigo Subido en el palo ¡Ae! Yo sigo Subido en el palo Yo sigo Subido en el palo Yo sigo Subido en el palo ¡Dame el cachimbo! Subido en el palo ¡Purísimo! Y todo el mundo ¡Ae! Con el pasito del palo Necesito una mujer Necesito una mujer Necesito una mujer ¿Y cómo la quiere? Cariñosa y linda ¿Y quién más? Que me dé ternura ¿Y quién más? Que me dé cariño ¿Y quién más? Que no se canse de amarme Que sea bien chula Necesito una mujer Que sea como un volcán Que no me deje tranquilo Que siempre me quiera amar Que haga de mi cuerpo Un derroche de ternura Necesito una mujer Dile a qué tú quieres Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Que no se canse de quererme Candela pura Yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se canse de quererme Candela pura Que me abrace Que me apriete Que me muerde Que me bese Que no tenga No tenga No tenga Nada de nada Espera conmigo Que me abrace Que me apriete Que me muerde Que me bese Que no tenga No tenga No tenga Yo necesito una mujer, que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura Yo necesito una mujer, que sea bien chula, que no se canse de quererme, candela pura Mambo Pero no ponga la sauna para ti sola, chiquita La banda de churro Y los metales, los metales Me quemo, yo traigo fuego, pa' la cintura, pa' la cadera Casi amante, casi amiga, casi toto, casi loca Espera mi regreso como pocas, cada lunes al amanecer Y en el cuarto, nos amamos, nos odiamos, nos mareamos Para ella nada es demasiado Y no me deja dormir Todos tenemos un amor, un amor, que nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida Todos tenemos un amor, que nos rompe el corazón y nos complica la vida Anda, explícale a tus padres, para que el noviazgo tenga solución Dile que mi jean gastado, y mi par de aretes con cosas de hoy Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación Porque ellos me encuentran raro, al mirar la forma de mi pantalón Dile que te amo, como nadie te amara Como si te amara un hombre con corbata, así te amo yo Dile que te amo, como nadie te amara Porque no es la moda, la que se enamora, sino el corazón Si dieran mis sentimientos, yo les causaría muy buena impresión Pero, como no me entienden, al mirar mi estilo, piensan lo peor De seguro me aceptarán, si yo me vistiera como algún doctor Pero, dile que me amara, así como visto, así como soy Dile que te amo, como nadie te amara Como si te amara un hombre con corbata, así te amo yo Dile que te amo, como nadie te amara Porque no es la moda, la que se enamora, sino el corazón Amándote Báilalo conmigo, porque estoy gozando Báilalo conmigo, en la guerra del mando Báilalo conmigo, porque estoy gozando Yo me siento muy contento, con mis amigos gozando Me siento muy contento, con mis amigos gozando Bailando conmigo, en la guerra del mando Yo sigo bailando, en la guerra del mando Y dice el coro Báilalo conmigo, porque estoy gozando Báilalo conmigo, en la guerra del mando Báilalo conmigo, porque estoy gozando Báilalo conmigo, en la guerra del mando Ok, todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Me gusta como ella baila, mueve su cinturita Me gusta como ella baila, mueve su cinturita Mami 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 A los que me tiran, les diré que se aquieten Porque traigo mambo, para que me respeten Y que no pierdan su tiempo Que miren la realidad, que se llegan trabajando Y no haciendo maldad A los que me tiran, les diré que se aquieten Porque sigo duro, duro, pa' que me respeten A los que me tiran, les diré que se aquieten Porque sigo duro, duro, pa' que me respeten Y el que quiera comprobar, si yo tengo swing Que se ponga los guantes y que venga pa'l ring Que le voy a demostrar, aunque soy callado No me va a pasar, del segundo round A los que me tiran, les diré que se aquieten Porque sigo duro, duro, pa' que me respeten A los que me tiran, les diré que se aquieten Porque sigo duro, duro, pa' que me respeten Y es que con la envidia no se llega a ninguna parte Es que con la envidia no se llega a ningún lado Y es que con la envidia no se llega a ninguna parte Y es que con la envidia no se llega a ningún lado ¿Y cómo se llega, Willy? Trabajando, tirando pa' delante Se llega trabajando, tirando pa' delante Se llega trabajando, tirando pa' delante Se llega trabajando, tirando pa' delante Claro que sí, se llega trabajando y trabajando Y siempre tirando pa' delante Vamos todos gozando, gozando, pa' la gozadera Vamos todos gozando, pa' la bailadera Amigos goza tu vida, todo todo lo que puedas Amigos goza tu vida, todo todo lo que puedas Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva Vamos todos gozando, vamos todos gozando, pa' la bailadera Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Hay gente que se la pasa del trabajo pa' la casa Se mueren dejando un cuarto y otro va a comer con grasa Se mueren dejando un cuarto y otro va a comer con grasa Vamos gozando, gozando, para la gozadera Vamos gozando, para la bailadera Vamos gozando, para la gozadera Vamos gozando, para la bailadera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Esta vida se la apretan a uno y hay que devolverla Vamos todos gozando, para la gozadera Vamos todos gozando, para la bailarera Venga chimo Tanto que yo la quería, por otro me dejó No entiendo a esta mujer mía, porque ya me abandonó No entiendo el motivo de mi morena, ni porque me abandonó Sentenciado a una triste condena, mi negra se rebeló, ay Dios Tanto que yo la quería, por otro me dejó No entiendo a esta mujer mía, porque ya me abandonó Me abandonó, ella no me quiere a mí Me tenía engañado, tuve Mientras que yo le daba amor a ella Ella se lo daba al vecino y al lado, no le era Tanto que yo la quería, por otro me dejó No entiendo a esta mujer mía, porque ya me abandonó Ya tú vas a recibir tu castigo, tú vas a ver Negro, ya no le estamos cantando a esa mujer Tú y yo ¿Quién? La Venturo La banda del siglo Claro, tonto Y la gente se pregunta, que ya me ha dado Para tenerme loco y enamorado Que cual será el secreto, para tenerme enchulado Que cual serán los trucos, para tenerme amarrado Y si supieran que tienen la razón Que por primera vez, entrego el corazón Que todos sepan lo mucho que he cambiado Que no salgo a la calle, porque estoy enchulado Y que ya me tiene enamorado Y que yo no salgo a ningún lado Pero que ya me tiene Me tiene loco Y que yo no salgo Me tiene, me tiene, me tiene Enamorado Y que yo no salgo a ningún lado Ay, de sus ojitos Me tiene loco Ay, que de esa boca Ay, ese cuerpito Enamorado Ay, enamorado Ay, entusiasmado Ay, que digan lo que digan Si a mí no me importa Ay, que murmuren Si estoy aficiado Que ya me pone loco Ay, yo ahora me pongo a bailar Y si no, a llorar la cañita Se viene el vacilón Pa' que entonces Dame el cachimbo Que envidia Enamorado La veintiuno Si, como te dije La veintiuno Dicen por ahí Que el vicio de amarte Es malo Mas a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad Me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer De amor, tú me has robado La bordeca Hasta que yo fuera Por culpa de tu boca Por el que te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios 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 Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y mi cicleta, mami Jesús, aquí en mi casa, mi amor Sigue siguiendo Que te pasa el gusto Ay, mami Ella tiene cuerpecito Que parece una guitarra Cuando mueve la cintura El swing me agarra Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy Eres mi chica sexy La que me atrapa Ven y mueves tu cintura Ven y mueve tu cadera Remene a todo tu cuerpo Como culebra Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Eres mi chica bomba Si, mi chica bomba Muérete un poquito más Muérete un poquito más Muérete un poquito más Suavecito Muérete un poquito más Muérete un poquito más Muérete un poquito más Suavecito Para bailar y gozar Así lo baila la morena con la ventura Pone tu flash, pone tu flash Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si Mi chica bomba, mi chica baila rico Ella baila pegadito, si bailas con ella Te quedas loquito, es fuego lo que tiene Mi chica en su cintura, cuando mueve el esqueleto Que esa dosura, mueve un poquito más Mueve un poquito más, mueve un poquito más Suavecito, mueve un poquito más Mueve un poquito más, mueve un poquito más Suavecito, mambo Para bailar y gozar No basta Así como me ven Yo fui de aquellos a quien nada le importó Tuve aventuras, nunca sufrí por amor De los que nos enamoran, protagonistas de esta historia Yo no soy de esos que traicionan y que olvidan Y que borran los recuerdos, los momentos de su vida Y que luego ven la espalda y te dan la puñalada Al que da alguna esperanza Yo no soy de esos que traicionan y que olvidan Y que borran los recuerdos, los momentos de su vida Y que luego ven la espalda y te dan la puñalada Al que da alguna esperanza Todo parece indicar que tienes mala memoria Y las que siempre olvidan como tú No llegan a la gloria Solo quiero saber cómo puedes Cómo le das la espalda a quien por ti doy la cara Cómo muerde la mano que de los dos sacó Tu vida Cómo puedes tratar y así a quien supo apreciar Qué valías Yo no soy de esos que traicionan y que olvidan Y que borran los recuerdos, los momentos de su vida Y que luego ven la espalda y te dan la puñalada Al que da alguna esperanza Yo no soy de esos ¡Ja, ja! Juliano Chuchón ¡Vamos al mambo! Que le den, que le den Que le den, que le den ¡El resto! Señando la cola Señando la cola Señando la cola Así se baila en tiempos de ahora Meneando la cola Meneando la cola Meneando la cola Meneala, meneala ahora Meneando la cola Así se baila en tiempos de ahora A la rubia ya le corre el sudor Con la apretada aunque le queda el pantalón Un grupito en la esquina del salón Discutiendo quién la menea mejor Meñando la cola Meñando la cola Meñando la cola Meñando la cola Meneala, meneala ahora Meñando la cola Así se baila en tiempos de ahora Meñando la cola Meñando la cola Así se baila el tiempo de ahora Un pasito pa' delante y para al lado Ese negro parece desesperado Con la chica que la cola va meñando Y sus ojos miran se le van brotando Meñando la cola Meñando la cola Meñando la cola Meñando la cola Así se baila el tiempo de ahora Meñando la cola 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 Así se baila el tiempo de ahora Meñando la cola Con mi trombón tropical Meñando la Música de la 21 Meñando la Mira que rico esto Meñando la ¡Cumbia! Tu voz en mi corazón está Mi gran amigo no te voy a olvidar Por siempre vivirás Por siempre vivirás En tus canciones La música que hubo en tu corazón La brindaste con todo tu amor La brindaste con todo tu amor Y como artista Y como artista la rompiste en talento Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Te recordaremos Cantando en los escenarios Tu gente y tu público Walter Romero Walter Romero La música que hubo en tu corazón La música que hubo en tu corazón Canta viva Canta viva voz En lo alto Siempre brillarás Gracias por elegir Cantar cuarteto Nos diste lo mejor Como persona Y como artista La rompiste El talento Te recordaremos Walter Te recordaremos Te recordaremos Cantando en los escenarios Te recordaremos Walter Te recordaremos Te recordaremos Cantando en los escenarios Tu gente y tu público Walter Te quiero Te quiero Te quiero Te toco Me Gracias por ver el video